La primera que hay es el lunes. La subasta de los bienes de Santana, tanto de los bienes muebles como de los bienes inmuebles, es un paso necesario para la liquidación de Santana, que a su vez es un paso necesario para tramitar, como sabéis, la ley que nos va a permitir que todo el patrimonio de Santana, de la antigua Santana, pase a ser del ayuntamiento. Así como otros proyectos que tenemos, como el proyecto de Cobasur, que también está pendiente de que se pueda liquidar, puesto que el suelo y el vuelo de la nave de Cobasur son de Santana en liquidación y, como sabéis, una empresa en liquidación no puede vender, sino que solo puede subastar. Estas dos cosas estaban bloqueadas esperando a la subasta de los bienes y es por lo que hemos dado el paso. En cuanto a los activos que preocupan a la plataforma y a mí misma, como linarense, por supuesto, y en general a la ciudad, de los bienes, los robots, las líneas de montaje y todos los activos que hay en Santana, desde que anunciamos que la subasta saldría adelante, estamos trabajando para que esos bienes, de una forma o de otra, sigan perteneciendo a la ciudad y en eso estamos. Gracias. 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 Gracias.